Me fui y no me echaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté Y todos me miran, me miran, me miran Porque siempre se me dijo, porque el papo me tira Y todos me, tí, 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 tí Porque estaba a la vez por cosas que me ganan Y todos me, tí, 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 tí Y todos me, tí, 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 tí Y todos me, tí, 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 tí Y tú, tí, tí, tí Y tú, tí, tí Y tú, tí, tí Y tú, tí, tí Y tú, tí, tí, tí Y tú, tí, 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 tí Y tú, 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 tí, tí, tí Y tú, tí, tí, tí Y tú, tí, tí Y tú, tí ¡Gracias! ¡Gracias!